En entrevista, el actual técnico de Pumas, Andrés Lilini, contó cómo fue que conoció a Luis Chapo Montes y cómo fue que perdió al jugador en Monarcas Morelia, ya que el mediocampista se fue a Pachuca. Lilini fue ocasionado por haber sido la persona que descubrió Luis Montes y el técnico contó que él estaba en Monarcas Morelia en 2001 con el proyecto de Fuerzas Básicas y fue en una visoría en Ciudad Juárez donde descubrió el Chapito. En una visoría que organizó en Ciudad Juárez por un amigo de un amigo de otro amigo de de un futbolista de Monarca, porque así le hacíamos, voy y lo veo jugar al Chapo, 13 años. Inmediatamente habló con su papá, me lo traigo a Morelia, las cuestiones nuestras de Morelia recién arrancábamos con todo, entonces la Casa Club que nos preocupaba mucho por el descanso y la alimentación no era la estructura de otros lugares. Andrés Lilini comentó que de aquella generación de Fuerzas Básicas de Monarcas Morelia, Luis Montes sigue jugando en la Liga MX y agregó que sigue teniendo buena relación con el futbolista de León. Me lo traigo de Ciudad Juárez a la Casa Club de Pumas y estando dentro de la Casa Club de Pumas, el mismo hombre que me armó la visoría de Juárez me lo sacó y me lo llevó a Pachuca. Y bueno, termina yéndose a Pachuca, haciendo una carrera muy buena, me pone muy feliz, conozco a su familia porque hablé con sus padres para traerlo a Morelia en ese momento. Es alguien del cual me siento orgulloso por su condición humana, de haber podido estar con él. Luis Montes jugó en los Tuzos, logrando debutar en Liga MX en 2007 con el equipo de Pachuca. Después llegó en 2011 a la fiera y actualmente Chapo sigue en las filas Esmeraldas, donde se ha consagrado como un ídolo en el equipo verde y blanco. ¿Qué momento más especial recuerdas del Chapito en el León? Déjame en sus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!